Esta es la Iglesia Santa Ana, y la Iglesia Santa Ana en Grecia, por muchos años, ha sido como el centro para los latinos. Entonces, latinos que han vivido en esta área por muchos años, pertenecido a esta iglesia, se han movido con los años a otros lugares por el trabajo, ¿verdad? Y entonces ellos, por lo menos cada año, regresan a Santa Ana a visitar la Virgen. Este tiempo de Navidad, en el cual también celebramos nosotros la Virgen de Guadalupe, es muy importante para nosotros, muy importante. Desde comienzos de la pandemia tuvimos que hacer ajustes. No podemos dejar entrar todas las personas a la Iglesia, especialmente en este tiempo de la pandemia. Seguimos todas las directrices del Estado, todas las directrices de seguridad, y las reglas cambian, y a veces podemos tener más gente. Tratamos de animar a las personas que, si no pueden venir a la Iglesia, nos sigan en línea a través del Facebook, que es una manera como hacemos nosotros para transmitir nuestros servicios, nuestras eucaristías, que nos puedan seguir de allá. No es lo mismo, no es igual, pero por lo menos nos da ese sentido de conexión, de unidad, como una comunidad, aunque estés en tu casa. Todos estamos juntos en esto, batallando y sufriendo en esta crisis, en esta pandemia, pero nos tiene que llenar la esperanza de que esto no es eterno, esto tiene que pasar. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Bueno, en ese tiempo vamos a cuidarnos, protegernos, usa tu mascarilla, límpiate tus manos, guarda la distancia social, todo lo que podamos para evitar los contagios, para que esto pase pronto.